La liberación de Windows 11 es inminente y esto es todo lo que debes de hacer antes de actualizar al nuevo sistema operativo Vámonos con esa intro Y comenzamos ¡Sí! ¡Sí! Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video, hay que destacarlo, la llegada de Windows 11 es inminente Microsoft ya puso la fecha oficial de lanzamiento que, como todos sabemos, es el 5 de octubre del 2021 Y aunque esto no quiere decir que todos los usuarios vayan a recibir la actualización ese mismo día Porque se irá comenzando el despliegue, ofreciendo el sistema a los usuarios prácticamente para equipos nuevos Y después irá llegando para todos Esto quiere decir que si piensas actualizar a Windows 11 todavía tienes unos cuantos días para prepararte antes de su llegada La buena noticia es que gracias a las mejoras en Windows Update de los últimos tiempos No es mucho lo que tienes que hacer para asegurar una transición que no sea dolorosa de Windows 10 a Windows 11 Vamos a comenzar, en este video te voy a estar desplayando todo lo importante que debes de conocer antes de poder actualizar a Windows 11 Que es lo que requieres hacer Así es que de primera mano, información importante sobre las cuentas si es que usas Windows 10 Home Hay que destacar que para actualizar Windows 11 será obligatorio tener una cuenta de Microsoft Y contar con acceso a Internet para finalizar la configuración del dispositivo si es que usas Windows 10 Home Esto quiere decir que si hasta ahora usabas una cuenta local necesitarás pasar a una cuenta de Microsoft para poder migrar, poder actualizar De otra manera será imposible iniciar sesión para configurar la PC Lo mismo pasa con la conexión a Internet Por si planeabas hacer una instalación limpia y no actualizar desde Windows Update Utilizar una ISO, pues es algo obvio ya que necesitarás conectarte con una cuenta de Microsoft Después tendríamos la comprobación en cuanto a la compatibilidad y asumir toda clase de riesgos Para saber si tu PC es compatible o no con Windows 11 Microsoft ya ha puesto a disposición la herramienta de comprobación oficial para Windows 11 PC Health Check La cual te la voy a estar dejando abajo ahí en la descripción Y también White Note Windows 11 también te la voy a estar dejando abajo en la descripción De esta manera con esas herramientas podrás verificar si eres exacto o no Qué es lo que te falta para poder actualizar a Windows 11 Ahora si recibes un mensaje de incompatibilidad Esto no quiere decir que no puedas instalar Windows 11 Pero habrá unos cuantos obstáculos en tu camino Y nos podrás actualizar de forma manual con una ISO oficial que Microsoft ofrece Y deberás aceptar el mensaje asumiendo todos los riesgos para hacerlo Sabiendo obviamente los riesgos son básicamente que tu PC ya no tendrá soporte Y no tendrá derecho a recibir actualizaciones acumulativas Y es que cualquier daño que suceda como consecuencia de instalar Windows 11 No estará cubierto por la garantía del fabricante Y aquí vamos a desplayarnos un poco porque sin duda a partir de los requisitos Es importante tener lo que es habilitado el TPM 2.0 en el BIOS Y habilitar lo que es el arranque seguro también Así es que te voy a estar dejando los videos indispensables abajo en la descripción Básicamente el click del minuto exacto donde destaque como ahí habilitar el TPM 2.0 Aunque sabemos que no es un requisito mayor porque ya es prácticamente compatible para todos Pero de igual manera te voy a estar dejando esos videos donde explico todo esto acerca de los requisitos Y cómo activar el TPM 2.0 Posteriormente, vámonos con lo siguiente La copia de seguridad de tus archivos Sí, una de las ventajas de usar una cuenta de Microsoft Es la de crear una copia de seguridad de Windows 10 Que te permita sincronizar tus carpetas con OneDrive Para que estén disponibles en todos tus dispositivos Además de recordar tus aplicaciones y las preferencias Esto puedes ajustarlo desde la configuración En cuentas, copias de seguridad Y básicamente es una buena forma de mantener tus archivos más importantes disponibles Pase lo que pase con tu almacenamiento local Debes hacerte la idea que no puedes ingresar demasiados archivos Por lo que ocuparía demasiado espacio ahí en la nube Por lo tanto, hay otras opciones Y entre ellas estaría hacer una copia de seguridad completa Con la propia herramienta de Windows Que ofrece y guardarla en un dispositivo de almacenamiento externo Llámese, por ejemplo, un disco duro externo O una memoria USB Eso prácticamente hay guías exhaustivas Acerca de cómo elaborar una copia de seguridad De todas maneras, te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción No hay demasiada complejidad Lo recomendable es tener un disco duro externo Directamente dar clic ahí a lo que es la copia de seguridad Y comenzar con el proceso Copiar los archivos que quieras respaldar a cualquier dispositivo De igual manera es otra opción Es decir, prácticamente copiarlo todo de manera manual O también poder utilizar lo que es Google Drive o Dropbox Es una opción que de igual manera ahí está disponible Ya esto es a tu elección Por otra parte tendríamos la desinstalación de las aplicaciones conflictivas Y que no son esenciales para el sistema Durante el proceso de actualización a una versión de Windows Las aplicaciones mal diseñadas O las herramientas de seguridad de terceros como antivirus Pueden causar a veces problemas Que pueden impedir el completo funcionamiento De una instalación de un sistema operativo Como regla general se recomienda desinstalar esas aplicaciones Antes de continuar con la actualización Para minimizar las posibilidades de problemas Habría que destacar que te puedes ir ahí En configuración, aplicaciones, aplicaciones y funciones Y ahí seleccionar alguna que sepas Que te va a dar alguna clase de conflicto Simplemente las seleccionas Le marcas ahí en desinstalar Una vez que completen los pasos La aplicación se eliminará del dispositivo Es posible que debas repetir las instrucciones Para desinstalar cualquier otro programa Que pudiese entrar en conflicto con la instalación de Windows 11 Esto ya es a tu elección Y bueno, también de la mano de eso Liberar espacio en la computadora Aunque Windows 11 requiere un disco duro Con al menos 64 GB de espacio El dispositivo aún necesita alrededor de 20 GB De espacio disponible para procesar Una instalación completa Para utilizar estas instrucciones Para averiguar qué archivos ocupan más espacio Para comprender qué puedes eliminar Para despejar parte del espacio Puedes irte en configuración Hacer clic en el sistema Hacer clic en almacenamiento En el disco local Ahí te estará apareciendo la sección de disco local Puedes ahí seleccionar prácticamente los archivos temporales Ahí te dice exhaustivamente todo Puedes comprobar los archivos temporales Que deseas eliminar para liberar espacios Incluidos archivos de registros de actualización Archivos de informe de errores Antivirus de Windows Defender Los archivos temporales Los caché, miniaturas Papelea, reciclaje Instalación anteriores de Windows Que es fundamental Archivos temporales de Internet Paquetes de controladores de dispositivo Archivos de optimización de entrega Y la caché compartida de DirectX Hacer clic en el botón eliminar los archivos Y después de completar los pasos Windows 10 limpiará la unidad Y dejará más espacio para procesar Una instalación completa de Windows 11 Además de borrar archivos temporales Y de otro tipo Las aplicaciones y los juegos También pueden ocupar mucho espacio Si este es el caso Hay que seguir los pasos anteriores Para eliminar aplicaciones y juegos De la computadora Y como he dicho Esta parte es totalmente opcional Si es que ocupa demasiado espacio De almacenamiento Por otra parte Hay algo que también es opcional Es verificar y reparar los errores del sistema Si tuviste la misma instalación Durante un tiempo Es probable que la configuración Contenga archivos dañados Y otros problemas Que puedan impedir Una actualización exitosa Si deseas realizar una instalación limpia A partir de una imagen ISO No pasa absolutamente nada Pero si deseas actualizar Hay algunas veces En las que puedes Abrir lo que es el símbolo del sistema Ejecutarlo como administrador Y escribir tal cual Lo que estarás viendo ahí DizOnline Linute Image Rector Help Para poder ahí Pues prácticamente Localizar Toda clase de errores Repararlos ahí Así es que te lo voy a estar dejando Abajo en la descripción Y también Otra recomendación Esta es conectar Los periféricos no esenciales Cuando planeas actualizar Una versión de Windows Puede haber conflictos De hardware Aunque no lo creas Que impiden que la instalación Se complete correctamente Por ejemplo Los dispositivos de almacenamiento Como unidades Flash USB Y discos duros Externos Impresores y cámaras Conectadas a la computadora Pueden causar errores Y otros problemas Durante el proceso De instalación Así es que Lo mejor Es poder Quitar prácticamente Todo eso Para que La computadora Esté trabajando Únicamente con teclado Y mouse De esta manera Proceda con una instalación Limpia Que no interrumpa Ninguna clase De periférico Finalmente Si has aplicado Todo esto Y crees que ya estás listo Ya puedes migrar Y mudarte A Windows 11 Y con la llegada De Windows 11 De manera oficial Debes de saber Que hay algunas funciones De Windows 10 Que vas a perder Y que quizás Sean importantes Para ti Lo otro es que Actualizar a Windows 11 Es completamente opcional Nadie te está obligando Esto es a tu elección Windows 10 Continuará recibiendo Actualizaciones importantes De seguridad Incluso nuevas características Varias de las que Llegarán con el propio Windows 11 Aunque escasas Hasta el 2025 Por lo que No actualizar Ya mismo No supone El mínimo Del problema Otra cosa Importantísima Que quizás Te interese saber Es que si actualizas A Windows 11 Tendrás 10 días Para arrepentirte Estar realizando Un video Acerca de como Realizar un Dumprain De Windows 11 A Windows 10 De forma Electiva Así es que Ese video Lo tendrás Sin duda Aquí disponible En el canal Optando por una regresión A la versión anterior Como he dicho 10 días Para realizar esto Deberás hacer una instalación Limpia Formateando Si quieres volver A Windows 10 Eso se dice Lo recomendable Más sin embargo Habrá ciertas opciones Así es que Ya lo sabes Como he dicho 5 de octubre Obviamente Te recomiendo Que estés suscrito A este canal Porque aquí Vas a tener La mejor Información De primera mano Y los mejores Tutoriales Acerca de Cómo tener Windows 11 De manera Fiable De una forma Totalmente Correcta Y sin Ninguna clase De problema Así es que Nada Hasta aquí me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo En un futuro Vídeo Más de los tutos Fuera Y chao Más de los